Si algo hemos observado muchísimo los dermatólogos durante todo el confinamiento y la desescalada es el eczema de manos, lo que nosotros llamamos una dermatitis irritativa de manos por lavado excesivo y uso de geles hidroalcohólicos. Hemos estado lavando nuestras manos mucho más de lo normal, además siguiendo las recomendaciones de la OMS durante 20 segundos y además hemos estado aplicando continuamente geles hidroalcohólicos que como todos sabéis tienen una fase emoliente que es la que retiene el alcohol en nuestra piel pero luego llevan concentraciones muy altas de alcohol, en torno al 60-70%, esto irrita nuestra piel y además la reseca mucho, con lo cual todos habréis notado como vuestra piel se va poniendo progresivamente más áspera, rojiza, con picor, con escozor, pueden aparecer escamas y es importante saber manejar esta dermatitis porque puede ser muy molesta ¿y cómo lo podemos manejar? Pues podemos usar guantes para prevenir, también podemos usar jabones que sean muy respetuosos con el pH de nuestra piel, que sean muy cercanos al pH de nuestra piel lo que llamamos SINDED o jabones sin jabón que son la mayoría de los que venden en farmacias y supermercados para limpiar nuestra piel y debemos ir aplicando de forma continua cremas espesas, cremas de manos que vayan restaurando esa barrera hidrolipídica. Si la dermatitis ya es muy severa, entonces ya podemos aplicar alguna crema con corticoide suave para corregir esa inflamación. Es muy importante recordaros que el gel hidroalcohólico lleva alta concentración de alcohol e igual que los dermatólogos no recomendamos aplicar perfume para ir a la playa porque el alcohol y el sol no son buenos compañeros y pueden irritar mucho más nuestra piel, lo mismo pasa si usamos gel hidroalcohólico en la playa. No pasa nada por usarlo una o dos veces pero no debemos abusar y si estamos usando el gel hidroalcohólico bajo el sol de forma continua es importante lavar las manos de forma frecuente para ir retirando porque estos productos dejan un acabado seco, parece que no queda nada en nuestra piel pero sí que todo ese alcohol va quedando ahí y si nos da mucho el sol con esas cantidades de alcohol se puede producir una dermatitis que llamamos una reacción fototóxica similar a una quemadura que puede ser muy molesto, con lo cual recordar que el gel hidroalcohólico a la playa pues bueno, mejor no abusar. Muchas gracias.